Bueno, acabo de ganar la batalla de la frontera contra la torre batalla, he perdido unos cuantos puntos para conseguir puño y hielo y darse las a mi Grumpick para vencer al Salamence, el tío de la cúpula batalla. Que empiece el combate. Espera, espera, voy a poner el volumen. Me empiezo con... Espera, espera, me empiezo con este Alakazam, que yo digo, tampoco es para tanto. Y luego digo, hostia, que tiene puño y hielo. Y cambio a mi... a mi grandioso Relicant y mete el puño y hielo. No me quita nada. Luego hace el puño-trueno de una avalancha de Kitomon a la mitad de la vida. Aquí ya me asusto y digo, ya he perdido, pero... Saco a Armazón. Y usa Anulación y digo, hostia, que he ganado. Si hubiera usado Psíquico ya habría perdido, os lo juro. Creo yo. Luego me mete a Entei y aquí ya cambio a Draco. Me esperaba un Llamarada o algo así. Pero no usa Paz Mental, lo cual me da un turno gratis. Por lo visto aquí me regalaron dos turnos. Y usa Retroceso que no me quita casi nada. Draco a Viento. Aquí, con la necesidad de paralizarlo, uso Draco a Viento. Pero no lo paralizo. Podría haber usado Terremoto, lo sé. Aquí me meto el Demolición. Le quito una barbaridad de vida. Mete el Bostez regalándome un turno. Y me lo cargo de otro Demolición. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.